La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó una operación muy importante en el corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, denominada Los de la Galería 2. Se realiza un trabajo muy minucioso, juicioso, por parte de los investigadores de nuestra Policía Judicial, de nuestra inteligencia, y con la información recolectada a través de nuestra línea segura contra el microtráfico, se realiza un despliegue de todas estas capacidades, en donde se realizan cuatro diligencias de registro y allanamiento en diferentes predios del corregimiento de Arauca, y se logra la materialización de seis órdenes judiciales de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Esta banda delincuencial, que se encontraba liderada por alias Pacho, persona muy reconocida ya en este sector, que se ha dedicado a la venta, comercialización, tráfico y distribución de estupefacientes, fue capturada con cinco personas más, alias Lela, alias Pisco, alias Juanda, alias Mari, alias Pitillo. La estructura delincuencial se dedicaba a comercializar esta sustancia, la cual originariamente venía desde el departamento del Valle del Cauca, y allí con diferentes estrategias lograban que este estupefaciente llegara hasta Arauca, y allí fuera también, al parecer, instrumentalizados menores por esta banda delincuencial, con el fin de realizar las ventas en todo este sector, tanto urbano como rural.